El fortalecimiento continuo de las plantas de manejo integral de residuos sólidos a través de Vallecaucana de Aguas ha sido una de las prioridades de la gobernadora y la Francisca Toro, buscando generar ingresos económicos con el aprovechamiento de los residuos en Alcalá y La Victoria. En el municipio de Alcalá hicimos entrega de una aglutinadora y una pelletizadora y en el municipio de La Victoria entregamos una compactadora y una báscula. Estos elementos responden al proyecto de mejoramiento de residuos sólidos que se ejecuta a través de Vallecaucana de Aguas. Con la entrega de las máquinas, el gobierno departamental busca seguir creando conciencia ambiental en torno al manejo adecuado de los residuos sólidos. Crear una conciencia ambiental en los municipios alrededor del manejo de residuos sólidos y tres, mejorar y bajar los impactos negativos que tiene la disposición final de los residuos sólidos. Gracias a este proceso de fortalecimiento, Alcalá es hoy modelo de manejo de residuos sólidos. Un ejemplo esencial es en Alcalá, donde se está recuperando un 70% de los residuos sólidos que salen de las diferentes familias. El fortalecimiento de las plantas de manejo integral de residuos sólidos por parte de la Gobernación del Valle, además de los beneficios económicos y ambientales, también genera empleos directos e indirectos.